¿Cómo hago para explicarle que quizás se queden solo con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca me da un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarle que quizás no vuelva de ese viaje? De ese viaje que tiene mi loco y bohemio, oficio de cantante Aún estoy preparado, no quiero abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, tengo que marchar Me escandaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós Como hago para explicarle que quizás no vuelva de ese viaje De ese viaje que tiene mi loco y bohemio, oficio de cantante Aún estoy preparado, no quiero abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Me escandaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, le pido a usted y adiós Acariciar sus cabellos, le pido a usted y adiós Acariciar sus cabellos, le pido a usted y adiós